Mi nombre es Fedora Beglenoc, bueno, tengo 27 años. ¿De dónde sos? Soy de Río Ceballos. Bueno, me imagino que participas siempre, ¿no? Sí, estamos participando siempre, compitiendo, bueno, en diferentes modalidades, en calle, montaña, me especializo más en montaña, ¿ves? Y, bueno, ahora venimos de una competencia la semana pasada del Cross Country, el provincial, y que también fue bien, que es primera, así que, bueno, muy contenta. ¿Primera vez que participás acá? La primera vez que vengo a participar acá, muy lindo todo, excelente la organización, vinimos, muy contentos estabas, la verdad, re bien. ¿Cuánto hace que practicas esto de correr? Más o menos ocho años, sí, sí, ocho años. ¿Te quita mucho tiempo el entrenamiento? Y me dedico bastante, así que más que quitarme, es como, bueno, no es que me quita tiempo, pero sí le dedico, digamos, le dedico y entreno mucho, sí, sí. ¿Tú aquí ya está vinculada al deporte? Yo, bueno, trabajo como diseñadora, pero me dedico, bueno, ahora soy personal trainer, así que, bueno, a poco vamos sumando también conocimientos para esto que vamos aprendiendo, pero sí, me dedico a correr ya hace bastante. Me llamo Lucas Peralta, soy de Córdoba y tengo 40 años. ¿Primera vez que participás acá en Colombia? No, es el segundo año que vengo. ¿Un mes pasado tuviste algún premio también? Me fue bien, pero no había ganado, pero bueno, se disfruta igual, siempre. ¿Qué tal es esta experiencia, la de Colónica? Hermosa, siempre, me encanta el lugar y, bueno, la organización siempre es buena, así que se disfruta siempre. ¿Participás en otras instancias? Sí, 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 estamos corriendo regularmente en otras localidades, así que, bueno, hoy nos enteramos que venía la carrera esta y, bueno, quisimos estar presentes. ¿Y en mucho tiempo te lleva el entrenamiento? Es un entrenamiento a diario, sí, pero bueno, es una parte, un estilo de vida, una rutina que te va llevando el mismo deporte, te modifica toda la vida, pero es agradable. ¡Gracias!